Los seres humanos impulsados por sus efectos serán a su vez seres violentos, repitiéndose en círculos infinitos la negación de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No se podría hablar de las transformaciones en el mundo sin tomar en consideración los acontecimientos que suceden. ¡Gracias! 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 Parece que son todos conformistas. Ser conformistas, no luchar. ¡Gracias! En el mundo tenemos cualidades y defectos, así que... pero lo que... el principal defecto diría que hay pérdida de valores éticos, morales, religiosos, entre la sociedad en general, a todo nivel, no solamente al nivel del pueblo, sino de las clases dirigentes y todo. ¡Gracias! 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 Desgraciadamente, últimamente se han dedicado a las drogas, todas esas cosas, eso es lo que nos han malaurado un poco, ¿no? Pero es cuestión de darles oportunidad a todos los peruanos, entonces ya mejoraríamos la situación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.